Todo hice para estar siempre contigo Mi deseo era hacerte bien feliz Pero mi negra suerte traicionera Sin motivo me llevo lejos de ti Yo quisiera para siempre en esta vida Seré el dueño de tu cuerpo seductor Yo soy pobre y no te ofrezco riquezas Pero tú sabes que estoy ebrio de amor Yo soy pobre y no te ofrezco riquezas Pero tú sabes que estoy ebrio de amor Y así yo seguiré por mi camino Con aquellas que comprenden mi dolor Me comportan aliviando mis angustias En mi mundo infeliz de pecador Reconozco no merezco tu cariño Y de ti no guardo odio ni rencor Lo que siento es verte sin felicidad Mientras yo vivo siempre ebrio de amor Mujer, el dolor que traigo conmigo Es como el dulce castigo que amarga y da placer El corazón no se olvida de la sombra Por quien padece Más sufre, más quiere sufrir Por eso en esta canción Yo que tengo corazón No puedo quedarme callado Te lo digo mujer querida Te lo digo mujer querida Que el dolor más grande en esta vida Es amar, amar mucho y no ser amado Y así yo seguiré por mi camino Con aquellas que comprenden mi dolor Me comportan aliviando mis angustias En mi mundo infeliz de pecador Reconozco no merezco tu cariño Y de ti no guardo odio ni rencor Lo que siento es verte sin felicidad Mientras yo vivo siempre ebrio de amor Lo que siento es verte sin felicidad Mientras yo vivo siempre ebrio de amor